¡Hola, hola! Hoy es lunes 13 de junio y esto es lo más trending en internet y redes sociales. Este fin de semana ocurrieron hechos muy tristes que lamentamos y condenamos. El que más impacto generó dentro y fuera de internet fue la masacre en un club gay de Orlando, Florida, llamado Pulse, donde murieron al menos 50 personas. Se trata de la masacre más grande en la historia reciente de Estados Unidos y el segundo acto terrorista más devastador después de los ataques del 11 de septiembre. El autor de esta terrible matanza fue Omar Matin, un hombre de origen afgano, presunto miembro del grupo Estado Islámico, que rompió en el club gay alrededor de las 2 de la mañana del domingo, armado con una pistola 9mm y un fusil de asalto AR-15. Comenzó a disparar a los asistentes y los mantuvo como rehenes por 3 horas, hasta que la policía logró entrar al lugar y consiguió abatirlo poniendo fin a su vida. En Elio Channel compartimos la indignación del mundo entero por este terrible hecho y enviamos nuestra solidaridad a la comunidad LGBT. Ayer se llevaron a cabo los MTV Millennial Awards y estuvieron tan increíbles que se convirtieron en tendencia de búsqueda. Por si no los viste, aquí te va un resumen de los influencers ganadores. El premio ícono digital del año fue para Sebastián Villalobos, el mejor snapchatero de México fue Juan Basurita y el de Colombia, Mario Ruiz. Karen y Leslie se ganaron el premio como stylers del año y Alan Navarro de CD9 fue nuestro perfect match. Kylie ganó como Insta Crush y el Miau de Explosión Pop del año fue para Mario Bautista. Si quieres ver la lista completa de ganadores, te dejo un linkcito en la descripción. Otro acontecimiento que despertó mucho interés en internet el fin de semana fue la derrota de Brasil contra Perú en la Copa América. De entrada, sorprendió que un equipo tan importante como Brasil no pasara de las rondas eliminatorias, pero la controversia fue mayor porque el único gol del encuentro a cargo del peruano Raúl Ruiz Díaz fue mano. Pese a esto, el árbitro uruguayo Andrés Cuná validó el gol y desató una gran indignación de la escuadra brasileña. Te dejo un linkcito aquí abajo para que veas en cámara lenta este momento tan emocionante y dramático del partido. Por lo pronto, Perú ya está en cuartos de final y se enfrentará con Colombia. Otro acontecimiento triste e indignante que se posicionó en todas las redes sociales este sábado fue el asesinato de la cantante y youtuber Christina Grimmie. El trending topic Resting Peace Christina fue tendencia en todo el mundo por lo impactante de la noticia. Su muerte ocurrió en Orlando al igual que la masacre en el club Gay Post. Fue asesinada a tíos por un hombre llamado Kevin James Lloyd que le disparó después de un concierto cuando se encontraba firmando autógrafos y después se suicidó. Por si no la conocías, Christina era una compositora y cantante de 22 años que se dio a conocer en YouTube gracias a sus covers. En 2014 participó en el reality The Boys, donde quedó en tercer lugar. Era amiga de Selena Gomez, Adam Levine y otros artistas que expresaron sus condolencias en redes sociales. Descanse en paz. El nombre Rubén Núñez también se convirtió en trending topic el fin de semana porque el dirigente de la sección 22 de la CENTE fue aprendido por la policía acusado de lavado de dinero por más de 132 millones de pesos. Miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ya se encuentran preparando una serie de marchas y bloqueos por la detención de Rubén entre ellas el cierre de carreteras en distintas zonas del país. Se aproxima el caos. Como seguro ya sabes, Germán Garminio es el youtuber de habla hispana con mayor cantidad de suscriptores. En su canal HolaSoyGermán tiene más de 28 millones y en su otro canal JuegaGermán supera los 13 millones. Es por ello que YouTube lo reconoció con un par de botones play de diamante que el chileno compartió en un video que subió este sábado. Se tardaron en dárselos, pero valió la pena la espera porque se puso muy contento y orgulloso de tenerlos. Germán recibió este par de botones en la Ciudad de México durante un evento relacionado con su libro Chupa el Perro al que asistieron más de 4.500 de sus fans. Ahora sabemos qué hacía Lele en México. Uno de los dilemas sentimentales más comunes en Facebook es decidir si borras a tu ex de tu lista de amigos o lo dejas ahí para probarle que no te afectó tanto su ruptura. Todos hemos vivido una situación así y actuamos de diferentes formas. Pero al parecer existe una respuesta correcta a este problema. De acuerdo con científicos de la Universidad de Brunel en el Reino Unido, aquellos que siguen siendo amigos de su expareja en Facebook presentan más síntomas de angustia y depresión que aquellos que deciden borrarlos inmediatamente. Incluso encontraron que es más fácil olvidar a tu ex cuando lo eliminas de Facebook porque dejas de estar al pendiente de qué hace, con quién sale y de lo feliz que se ve en sus fotos y tienes más tranquilidad mental para continuar con tu vida. Hace un rato te platicamos de la terrible matanza en Orlando y de cómo conmocionó al mundo entero. Sin embargo, a la par de la gente solidaria existen muchas personas insensibles al dolor ajeno cuya homofobia puede más que su sentido común. Uno de estos individuos es un funcionario del estado de Jalisco llamado José de Jesús Manso, quien después de enterarse de la sangrienta masacre en el club gay posteó en su cuenta de Facebook una total estupidez. Lástima que solo fueron 50 y no 100. Tratándose de un servidor público, el tema desató chispas en Facebook. Así que el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, decidió separar al funcionario de su cargo. O sea, que lo corrió. Hasta hace pocos meses Twitter era la segunda red social más popular entre los anunciantes, pero al parecer las cosas están cambiando. Hoy en día Instagram es el segundo favorito de las marcas de acuerdo con un estudio de Strata, una de las unidades de Comcast. En el sondeo se preguntó a 83 agencias de publicidad cuál era su red social predilecta para implementar las campañas de sus clientes. Facebook quedó a la cabeza, lo cual no sorprendió a nadie, pero el giro inesperado fue que 63% de las agencias dijeron que usarían Instagram en su estrategia, mientras que solo 56% mencionaron a Twitter. Este estudio también tiene un sustento en la vida real, porque Instagram cuenta con más de 200 mil anunciantes y Twitter con cerca de 130 mil. Snapchat se ha convertido en la red social preferida de jóvenes y adolescentes y esto ha generado que muchos piensen que la gente mayor de 25 no está interesada en ella porque la ve muy infantil o de plano ni la entiende. Pero al parecer esto cada vez es menos cierto porque Snapchat está creciendo muchísimo en grupos demográficos de mayor edad. Te acuerdo con la firma eMarketer, personas de entre 25 y 45 años se están involucrando mucho más con la app que en un inicio, quizá porque todo el mundo habla de ella y no quieren quedarse fuera. Algo similar pasó con Facebook hace años. Comenzó siendo un hit entre los jóvenes universitarios y poco después tu abuelita ya tenía su Facebook. Así que no te sorprendas si dentro de unas semanas te topas un snap de tu mamá vomitando arcoiris por la boca. Ya conoce los temas que son y han sido tendencia. Vota por tu favorito en la notita de la derecha y después olvídalo porque en unas horas habrá muchos más. Te recomendamos que veas nuestro ranking del fin de semana donde te presentamos a los esposos de algunos de nuestros youtubers favoritos. Sale la esposa de Luisito Rey, el esposo de Eva de Metal y muchos más. Dale click ahora mismo si no pediste saludos porque este video ya no trae nada más. Y ahora sí, le mandamos un abrazo a Gracias a todos por ser parte de Elliot Channel. Y tú no dejes de vernos el miércoles para descubrir lo más trending en internet y las redes sociales. Gracias a todos. 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 ¡Gracias!